Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Johans y hoy vengo a realizar el unboxing de Tempo en Físico. Miren, me llegó el día de ayer y estaba esperando poder tener tiempo para poder realizar la grabación de este unboxing. Bueno, lo primero que vamos a ver es que es Tempo. Tempo. Tempo es una tarjeta prepagada que se utiliza para realizar compras a nivel nacional e internacional con la plata que tú le metas a la tarjeta. Si no hay plata, no hay compras. En este caso, Tempo no te genera ningún tipo de comisión al momento de comprar o transferir a tu cuenta bancaria. Entonces, es súper, súper chévere. Hace aproximadamente 15 días comenzaron a emitir las tarjetas en físico. Yo hice la solicitud y ya me llegó a mi casa. En este caso, me cobraron 6.000 pesos por la emisión de la tarjeta. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Este era el bolsillo. Este era el bolsillo. Ya que lo acabé de abrir. Aquí la parte delantera. Y la parte trasera. Vamos a ver cómo es el diseño. Bastante sencillo. Tiene contacto. Tiene chip. En la parte trasera están los datos de la tarjeta. No se los puedo mostrar, obviamente. Y no aparecen tus datos personales en la parte delantera. Entonces, me imagino que debe ser por seguridad. Esta tarjeta física pasa en cualquier tienda. La mayoría de las tiendas están aceptando tarjetas prepagadas. Una tarjeta prepagada es parecida a una tarjeta de débito, pero es prepagada. Yo normalmente la recomiendo para realizar compras por internet, a través de Aliexpress, pagar Netflix y todas esas cosas. Mejor todavía. No me gusta meter eso con tarjeta de crédito. ¿Por qué tengo tiempo? Si ya tengo la cuenta de Banco Estado, tengo la cuenta de Banco Replay. Bueno, yo soy extranjero. En este momento yo me encuentro con una visa en trámite. En este caso fue la solicitud de permanencia definitiva. Y en estos momentos, cuando tú tienes un documento en trámite, aunque tú estás legal, aquí en Chile, tú tienes que tener otra alternativa en el caso de que se te pierda una tarjeta de débito. Entonces, yo saqué la cuenta RUT, saqué la de Banco Replay, la tarjeta de débito, que tú la puedes solicitar sin problema en cualquiera de las sucursales de Replay o en banco. Y ahora tengo esta física por si a las moscas. En el caso de que se me pierda una y me pongan muchos peros para poder utilizar la tarjeta, para poder sacar una nueva tarjeta, por ejemplo, el banco de estado, que es lo que normalmente da más problemas. Entonces, por ende, tengo esta de respaldo que la voy a tener guardada en el caso de alguna emergencia, que se me pierda la tarjeta y todas esas cosas. Entonces, bueno, lo bueno de tiempo, no cobra comisiones. Sí cobran seis mil pesos para emitir la tarjeta. Es lo único que ellos cobran. No te cobran más nada. Entonces, no está tan mal. Te llega a tu domicilio por correos de Chile. Normalmente tarda tres días en llegar. Puede ser un poco más, depende de la zona. Por lo menos en este caso yo estoy en Santiago. Y les quería hablar rápidamente sobre los límites que tiene la tarjeta. En este caso, tú puedes depositar diarios hasta 650 mil pesos. Mensualmente puedes tener una cuenta hasta dos millones de pesos. Si, por ejemplo, necesitas realizar una compra, no tienes los límites que tiene una cuenta RUT. O sea, tú vas para una tienda y compras 500 mil, 600 mil, 700 mil, hasta dos millones. Y no te va a dar problema. A diferencia de la cuenta RUT, que a veces solamente te deja pasar hasta 200 mil pesos. Imagínese. En retiros puedes retirar hasta 700 mil pesos. Es decir, si tienes en tu cuenta de TEMPO un millón de pesos y necesitas pasar a tu cuenta RUT una plata, puedes pasar hasta 700 mil pesos diarios. Y los movimientos mensuales entre salidas y entradas de dinero, puedes tener hasta 5 millones en movimientos mensuales. Pero como tal el límite es de 2 millones. Y después que te llega la tarjeta física, tienes que activarla a través de la aplicación de TEMPO. Entonces vas a colocar... ¿Ustedes vieron lo que yo vi? ¿Se vio loco por aquí? Echen para atrás. No hay nada. Bueno. Qué terrible. Vi como una pluma. No hay nada loca. Bueno, en serio. Tienen que... Después que les lleven la tarjeta en físico, se van a meter en la aplicación y van a activar la tarjeta. Y la solicitud de la tarjeta, ya saben, por la aplicación, solicitar tarjeta física, siguen los pasos, le van a descontar los 6 mil pesos y adiós. Se me olvidó decirles, antes de despedirme, que para poder solicitar tu tarjeta TEMPO tienes que tener el carnet vigente o en trámite. En alguna visa, en alguna residencia definitiva. Es súper, súper, súper importante que tengas eso en cuenta. Si nunca lo has solicitado, lo puedes hacer con tu carnet vencido, siempre y cuando estés en estas condiciones. Entonces, sería excelente que tengas otra alternativa en el caso de que se te pierda el carnet o se te pierda tu tarjeta de débito de Banco Estado. Para que puedas resolver. Porque si no, imagínate. Va a ser una tragedia. Entonces, espero que te encuentres muy bien. También, recuerda que mi Instagram es arrobabenechileno. Entonces, por favor, me siguen. Se los agradezco. Quedamos con muchos, muchos seguidores. Y... Aquí estoy, pues. Haciendo lo que me gusta, dando mi punto de vista sobre todas las cosas que a la gente no le guste. Dale, chadito. Ahora sí.